Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Los Juegos Panamericanos de Lima 2019 culminaron este fin de semana y México tuvo una histórica participación, superando su récord, consiguiendo un total de 136 medallas, 3 más de lo que habían logrado en los Juegos de Guadalajara. Además, terminó en el tercer puesto del medallero, logro que no se obtenía desde los Juegos Panamericanos de México en 1955, consiguiendo 37 metales dorados, solamente por detrás de Estados Unidos que terminó primero con 120 medallas de oro y Brasil que se quedó en el segundo con 55 preseas. La delegación mexicana superó lo hecho por Canadá, que se quedó en cuarta posición con 35 metales de oro y Cuba que logró 33. En estos Juegos Panamericanos fue importante la contribución de la delegación guanajuatense, que cerró su participación con 13 metales, 2 de oro, 4 de plata y 7 de bronce. Lo más destacado fueron las medallas de oro conseguidas por la velocista Laura Estel Galván, quien consiguió el oro en la prueba de 5.000 metros y Gerardo Ulloa, quien se quedó con la primera posición en ciclismo. Sobre este logro, la gacela de la Sauceda habló. Muy emocionada, la verdad es que mi primera prueba, el 1500, se me hizo bien complicado, se me hizo muy rápido y difícil y pues yo creo que esta segunda prueba pues no estuvo fácil, pero bien contenta de que pude lograr el primero. Pues yo creo que me sirvió para, yo creo que más que nada fue como motivación de que estuvo difícil y que tenía una oportunidad más, ¿no? Cuando estaba en la línea de salida del 5.000, dije es una oportunidad más para salir a correr y ganar una medalla. La verdad es que tenía muchas ganas de ganarla y me da mucho gusto que se logró. El León descansó este fin de semana en la Liga MX. Sin embargo, disputó un partido amistoso ante el equipo de Tepa. Tuvieron actividad prácticamente todos los elementos de los que dispone Nacho Ambriz, incluidos los que van regresando de la lesión, como es el caso del peruano Pedro Aquino. Y esto fue lo que dijo. Bueno, de verdad, en primer lugar agradecer a Dios, agradecer a mi familia, a mi representante, a la gente que siempre estuvo conmigo y que siempre confió en mí. Y después a Nacho por darme la oportunidad de otra vez volver con el equipo. La verdad, hoy me sentí muy bien, muy feliz después de seis meses no poder estar con ellos, ya comenzando a entrenar con ellos y la verdad que eso es algo muy importante para mí y muy bonito para mí, ¿no? Los Bravos de León se resisten a sucumbir en esta temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol y este fin de semana aprovecharon para llevarse la serie ante los guerreros de Oaxaca. Tras un difícil inicio ante los rieleros de Aguascalientes, Aquinien no pudieron sacarles el resultado. Este domingo en doble cartelera, los leoneses se quedaron con el triunfo en el Domingo Santana y ahora buscarán acercarse a los primeros lugares de la zona sur. Pues sin duda un papel histórico de México en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Los invitamos a que lean todas las notas en el portal de zonafranca.mx.